¿Cuál comprar para este 2024? ¿El iPhone XR o el iPhone XS? Aquí te mencionaré las diferencias que veremos en cada dispositivo, tocando en qué apartado destaca cada uno y en qué apartado flaquea. Si solo estás interesado en saber cuál compraría yo, y no te importa saber el por qué, pues te adelanto que yo me iría por el iPhone XS. Espero que te haya servido. Antemano, te pido que por favor me regales un like y me sigas, que ayuda mucho o no, muchísimo. Y espero que comente al final del video qué es lo que piensas tú sobre todo lo comentado de estos dos dispositivos. Siendo así, iniciemos con este video. Vamos a tocar unos apartados donde estos dos son prácticamente iguales. Estos dispositivos tienen una fecha de lanzamiento del 12 de septiembre de 2018. Prácticamente ya llevan 6 años en el mercado. Al tener la misma fecha de salida, las actualizaciones dejarán de llegar al mismo tiempo. O sea, su última actualización será el iOS 17 con todos sus parches. Y para el año 18, ya estos dispositivos dejarán de actualizarse. Más o menos como a mitad de año de este mismo año. Pero tranquilo y tranquila. No significa que el dispositivo será completamente obsoleto, o que las aplicaciones dejarán de actualizarse y funcionar. Realmente estos dispositivos tienen varios años más para ser completamente funcionales. En el apartado de precio, los dos están a un costo similar, aproximadamente unos 200 dólares. Claro está, ya estos dispositivos no se consiguen nuevos. El precio comentado son productos de segunda mano o de exhibición. Perfecto, ahora sí. Vayamos por el apartado interno de cada uno. Pantalla. El iPhone XS cuenta con un tamaño de 5.8 pulgadas, Full HD+, y siendo más preciso, sería 1.125 x 2.436 píxeles, con una densidad de píxeles de 458, y un tipo de panel OLED. Mientras que en el XR cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas, Full HD, y más preciso, 828 x 1.792 píxeles, con una densidad de 326 píxeles por pulgada. Y su panel es LCD IPS. Vale, el XR es más grande, pero en los demás apartados, el XS lo destroza. Una pantalla de mayor resolución, otorgando una mayor calidad de imagen, en otras palabras, ya que por pulgada tiene una mayor cantidad de píxeles. Un panel OLED que es de mayor calidad, que a diferencia de los LCD, los OLED, por cada píxel que contienen, es capaz de transmitir su propia luz, otorgándonos unos negros más profundos, comparados con los panel LCD, que literalmente, detrás de la pantalla hay un panel LED, iluminando toda la pantalla, generando unos negros más grises. Procesador. Estos dos cuentan exactamente con el mismo procesador, el A12, que para empezar, es un excelente procesador para jugar y trabajar, moviendo cualquier aplicación sin importar su exigencia. Pero, en pruebas de desempeño, el XR resulta soltar un mayor puntaje, siendo así, en pruebas Antutu, otorgando más de 750 mil puntos, comparados con los 690 mil puntos del XS. Pero, hay que tener en cuenta varios factores, y principalmente, la pantalla. Como comenté anteriormente, el XR tiene una pantalla de menor resolución. ¿Y esto qué significa? Que prácticamente, exige menos, comparado con el XS, que otorga una mayor resolución. O sea, mayor calidad visual, significa que necesita mayor potencia al procesador. Por ende, en los benchmarks, el XR otorga mayor puntuación, por el hecho de que tiene una resolución menor, exigiendo menos al procesador, otorgando a la final un puntaje mayor. Igual, te aseguro que a la final, en la productividad, te darás cuenta que esos 50 mil puntos de diferencia entre uno y el otro, pues, no se van a notar en realidad. RAM. El XS sí cuenta con 4 GB de RAM, mientras que el XR apenas cuenta con 3. Y sí, el sistema iOS está bastante optimizado, para de pronto no notar tanta diferencia entre 4 y 3 GB, ya que la diferencia es una. Pero igual, hay que sumarle puntos que el XS nos otorga más cantidad de RAM. Batería. Entre el XS y el XR, ganaría el XR. Exactamente porque cuenta con 2.900 miliamperios, comparado con el XS que cuenta con unos 2.600 miliamperios. A la final, esto otorga una mayor autonomía para el XR, por dos razones en específico. Primero, lo que comenté anteriormente, su pantalla es de menor resolución, exigiéndole menos capacidades a los componentes internos, consumiendo menos energía a la final del trabajo. Y segundo, su batería es de mayor capacidad, otorgándonos una mayor duración. Ahora, en teoría, según el papel, el XR puede tener una duración de transmisión de video aproximadamente de 16 horas, mientras que el XS, su reproducción de video, dícese, es de 14 horas. Repito, todo esto en papel. En la práctica, viendo test de batería en la plataforma de YouTube, podemos ver que la diferencia entre una y la otra es realmente nula o prácticamente no se notaría en la vida diaria, ya que los dos tienen un aproximado de 5 horas y media. Y claro, la velocidad de carga de los dos dispositivos es de 20 watts. Cámara. Consideraría que este es un apartado muy importante para varias personas que simplemente van por el iPhone por lo que son sus cámaras. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sus cámaras son bastante buenas. Es evidente que el XS cuenta con una cámara extra, pero en cuestiones de cámara frontal y trasera principales, el XS y el XR son la misma cosa. Exactamente, los dos como cámara principal trasera cuentan con el Apple iSeq X, con un focal de 1.8 de 12.2 megapíxeles. Y en la cámara frontal, no dice el modelo exacto, pero es de 7.2 megapíxeles con un focal de 2.2. Ahora, el XS tiene una cámara extra y esta cámara es un telefoto de 12 megapíxeles con un focal de 2.4. El telefoto es realmente un zoom óptico por 2, mientras que el XR solamente tiene zoom digital. Un zoom óptico es un zoom de mayor calidad, mientras que el digital es el típico zoom como cuando tú coges una foto y tú lo estiras. ¿Listo? Espero que lo hayan entendido bien. Pero, ahora, ¿qué diferencia podemos ver en el XR que tenga una ventaja comparada con el XS? Es que el XR cuenta con un modo noche, el cual no cuenta el XS. Y eso exactamente en qué nos va a ayudar. Como dice su nombre, modo noche es para poder tomar fotos con mayor oscuridad y que tengan una mayor calidad. Bueno, aquí quiero tocar un tema personal. Yo tengo un iPhone 13 y cuenta pues claramente con el modo nocturno y con un zoom óptico. Pero aquí entre nosotros nunca he utilizado el modo nocturno. Por ende, yo me iría más por el XS porque yo el zoom sí lo utilizo más que el modo nocturno. Ahora, cada quien pues ya verá que cumple sus necesidades. Conectividad. Realmente aquí todo es similar. Conexión 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5. La única diferencia es que vamos a encontrar que el XS, además de que acepta una SIM card igual que el XR, es que el XS acepta además una eSIM. O sea, el XS acepta una SIM física y una SIM digital, mientras que el XR solamente la física. Aunque personalmente nunca he utilizado una SIM digital, entonces la verdad a mí no me afecta eso. Entonces pues, cada quien verá. Perfecto. Aquí ya te he dejado varias diferencias entre estos dos dispositivos y prácticamente para mí es mucho mejor irme por un XS. Pero claro, me gustaría saber tú qué piensas. Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál te dirías tú o qué piensas al respecto? Antemano, te pido que por favor me regales un like si el video te ha gustado. Y de paso, si este video te sirvió y no tienes ningún problema, sígueme, que la verdad me ayuda mucho o no. Muchísimo, soy David del canal Mister Dedos y nos estamos viendo en una próxima. Chao. Gracias. Gracias.